Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo al poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles Quien no quiere que conteste quiere que yo solo vaya Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumbar gente quien les dijo que es trabajo Pudo chingar al indio váyanse mucho al carajo Poco no me rea con lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz Unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el Quesada rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado Está olvidado con el perro de la sepa En grifo, pedo y enfiestado Checate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip homexa hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piendalai Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca tu nada mas pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Ya, abranse cabrones Llego el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa Colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata natural y humo de planta Dos tres cabrones dando lata y yo haciendo mas plata De esto la vida se trata y pa que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalon que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en youtube Hay dos tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa su casa y de premio hasta les pagué lube Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero darlas de grande pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán llego el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte tu dale like y comparte México lindo y bandido diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Jaque mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridon No quiera tomarme el pelo siendo todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones ¿Qué hubo el expresidente? Ya saben que por mi policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yucas Guanas, Montequín, aguas, tijuas, yustan, lucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, la puebluca Dime si yo no loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Puro hip con exaperros 2023 Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa carna, ey, ey, yipi Los machillones de la plaza Oye, dj yunde que los scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México cabrones Oye Viva México cabrones Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya voy Contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Cómo olvidar cómo fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda dije me cuajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irme Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, 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 ey Oye, Tony La chis masiva está en la casa cabrones San Luis Sonora Qué bonita muchachita Es el Lefty, papá Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta raquetera No me diga que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Mucho traicionero me ha llamado amigo Creen que me la creo yo no más me río Yo soy lo que traigo él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na, 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 na Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo Que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmao todo todo seneno Soy mexicano de orgullo ambos nenos Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me traigo el feeling contagiando Llega todo bien rayado chamaco que peca Me faltan tornillos me faltan tuercas Hazme malas caras te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé dame todo tu dinero Ya les llopió les cayó el mero mero También goteras traigo un aguacero No pongas perro pa ese pendejo Hace un chisbo que yo ya no me dejo Siempre pa delante nunca paso Te cambié Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre Cambio Porque pura madre Cambio Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre Cambio Porque pura madre Cambio Lo que me importa Lo que pagodoro HóYouT Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías, nada sentías, no lo perdonó, me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Desde que no estás, no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierre esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Les pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado, ey No te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, 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 ey Así lo más viejo Duroca, borca Salvo y recolorado, sonora viejo Luis R Con Riquels Es el Lefty, papá Prendí un cigarro, ten a ratos que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, ten a ratos que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Prendí un cigarro, de nuevo caigo en el vicio Tantos problemas me están sacando de quicio Quiero matarme, aventarme del precipicio Porque no ha valido nada, tanto pinche sacrificio Amanecí con un dolor en el maldito pecho Con un recuerdo borroso, no sé qué había hecho Pero dolía y era tanto el frío bajo el techo Me congelaba, me dolía, me tenía derecho A un camino tan oscuro por la soledad Estaba solo, cero ruido, hasta miedo me da Es un infierno esta vida que me fue a tocar Malditos sean mis demonios, me quieren matar Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela Vete a apagar la vela Prendí un cigarro, ten a ratos que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, ten a ratos que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Si va a doler, si va a doler que duela Y anda mariposa, vuela Se va a apagar la vela Vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Quiero que seas mi abrigo Ey, vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Que tengo tanto frío Tengo frío, me estoy congelando ahora Me estoy durmiendo, tengo miedo, la calaca llora Llama a emergencias, que es la muerte esta que me devora Me va a llevar, dice que se llegó mi hora Prendí un cigarro, ten a ratos que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, ten a ratos que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Ey, 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 ey Oye, Tani Prendete otro loco Está chis pasivo, está en la casa, cabrones Ey, G, W, San Luis, Sonora Oye, es el Empty, papá A ver, a ver, a ver Puta madre Contesta, contesta, cabrón Puta madre Contesta, verga La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Hijo de su perra madre Déjale, Marco, al este Que traza, que traza, carnal Traigo muchas ganas de echarme un bison De echarme un bison, de echarme un bison Creo que tengo un clavo allá en el cantón Allá en el cantón, allá en el cantón Mínimo alcanzamos para un viajezón Para un viajezón, para un viajezón Pues vámonos riendo, fuga en el trocón Fuga en el trocón, fuga en el trocón Amaneció y me quedé prendido La voz sin una vieja sigue haciendo ruido Quiero seguir de fiesta pa' donde salgo Cuido, déjale, Marco, al toser Al Darius, al tiro Ahorita te miro, acaba de pasar la chota Vengo bien paleta y traigo el cuajonón de mota Si me llegan a parar, yo me lo clavo en las pelotas Darius, ¿qué pedo? ¿Dónde anda la flota? Compa, ando en el estudio hasta la madre de erizo Ya venía a la merca, pero nunca se hizo Me dio el mal del pollo, ando buscando en el piso Me chingué dos clonas y no me tranquilicen Bueno, ¿qué onda tiro? Eh, tírame el paro y no traes nada Así está el asunto, hay pedo en el punto Yo conozco un compa, de ahí donde me junto Déjale pregunto, espero me conteste Directo a buzón, el pedo ha de estar bien caliente Oye, ¿pero de qué traes ganas o qué? Oye, da Traigo muchas ganas de echarme un baisón De echarme un baisón, de echarme un baisón Creo que tengo un clavo allá en el cantón Allá en el cantón, allá en el cantón Minimo alcanzamos para un viajesón Para un viajesón, para un viajesón Pues vámonos riendo, fuga en el trocón Fuga en el trocón, fuga en el trocón Que pinche desmadre, el pedo está que arde Ahí voy por ustedes, no se me acobarden Seguro que se arma en casa del compadre Y si no allá en el table, que chinga su madre Ya no hay dealer en la plaza, mejor caerle a la casa Maldita mala racha, no tengo ni una pacha Nariz de perro gris, ni la pipa trae hashish Ahorita ando bien triste y al rato bien feliz Ahí vienen estos güeyes, yo te paso el dato Ya me avisaron que vienen desde hace rato El tiro dijo que no contesto a aquel vato Mientras voy por una chela que ando que me deshidrato Voy un buen rato, estoy que me desespero Ya llegas a la troca, ya voy por el sendero Nomás no se me rajen porque si está culero Se me acaba la pila plebe, ya la traigo en cero Eh güey, pero si se armaron, o en él? Pues al chile no sé güey, dicen que sí Pero pues a ver el rato que trae Ey aguanta, aguanta, hay que seguir la misión Ey vato, estoy bien pendejo Ahí tengo una once en el cantón Traigo muchas ganas de echarme un baisón De echarme un baisón, de echarme un baisón Creo que tengo un clavo allá en el cantón Allá en el cantón, allá en el cantón Mínimo alcanzamos para un viajezón Para un viajezón, para un viajezón Pues vámonos riendo, fuga en el trocón Fuga en el trocón, fuga en el trocón Ey, 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 ey Es el pincheto hacer one carnal J-I-R-O, es el tiro loco Ey, 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 ey Oye Tony, es el Efti, papá El D-H-A, el D-H-A, es el Clan Records, perro Eh, ey, 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 ey yii ya sabes quien soy o no Y vos salgo a la calle con to mi bandón Soy mexicano pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Soy mexicano, checate mi coro Tomando caguama, fumando Marlboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me aviente el placón Me mira en cuidado acá en el cuartel Ando bien armado, juguete Matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero bronca, pero que pues Yo no me dejo, Q Volley, wey Ando activado, cálmese que no puedo atenderle Mándeme mail Ey, en todas partes todos saben que yo Mi bandera está cabrona Wey, no cague el palo, no andes Vamos, que me truena la clona Wow Wow No bajes pensar que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuanos Pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio ya saben quién es El más borrachote nomás son las diez Si buscabas pedo, pensalo otra vez El clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con tú mi bandón Soy mexicano, esperate cabrón El flow más chingón, el mando pochón No funcionó la rehabilitación No sigue entrando polvo en mi nariz Pero ni pez, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis Gs Wow, salgo a la calle con to mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos con puro pelón Chécate mi banderón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos con puro pelón Chécate mi banderón Yo, 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 yo Oye Tani Otra vez loco El clan Records La chismasiva está en la casa Desde Apotaca Nuevo León San Luis Sonora Perros Viva México cabrones El Dacia Es el Efty papá Chécate mi banderón Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame A salir un rato Invítame A salir del cuarto Invítame A salir de aquí Invítame A ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris Mi cielo se me ha vuelto gris No se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Abrázame Ya no más salud Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó Oh La vida que yo tenía Ya se esfumó Oh Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera El intro de esta canción era distinto Pero con todo respeto Y con toda la admiración que se merece carnal Esta canción menos no lo sé A un grande A un carnal que nos enseñó Como levantar la bandera bien alto Safety La leyenda Viva México Madrecita yo soy un guerrero Siempre orgulloso de donde salir Si un día me tocas y un día me muero Como leyenda si me quiero ir Madrecita yo soy un guerrero Llevo la sangre de donde nací Soy mexicano la viví sin miedo No le llore tengo que partir Cuantos me hicieron menos cuando estaba bien chamaco Cuantos putos maldijeron Cuantos negaron el taco Balaceras los atracos Aun así me metí al barco Saben que soy bien arre A los vergazos no les saco Loco como Miklo Abusado como Paco Presumen de que escriben El estudio quedan mancos La colombiana dice el mala fea también berraco Si no pegué el disco total vuelvo a robar bancos Me chité, conecté, amistad con los jefes Generé, les gané, la vuelta la coroné Le salté, me trepé, amistad en USA Andamos y novedad x3 se refiere Dijeron que no que yo no iba a poder La mire difícil pero me rifé Lo hice por mis huevos pues le batallé Ahora quien se ríe cabrón pero pues Dijeron que no que yo no iba a poder La mire difícil pero me rifé Lo hice por mis huevos pues le batallé Ahora quien se ríe no puede ni usted Madrecita yo soy un guerrero Siempre orgulloso de donde salir Si un día me tocas y un día me muero Como leyenda si me quiero ir Madrecita yo soy un guerrero Llevo la sangre de donde nací Soy mexicano la bebí sin miedo No le llores tengo que partir Por mis huevos me zafé como no compadre De una bola de pendejos que querían bajarme Pero que verga salió el morro pues no sé rajarme Y de pa' bajo tantas veces ya no voy a marearme Y me prendo uno pa' acordarme de la guerra afuera Como se fueron mis amigos y los que no eran Los que querían y anhelaban que chingón me fuera Y otros objetos que deseaban que yo me muriera Hijos de puta que chingón que ya ni se de ustedes En donde están es por pendejos porque eso quieren Yo estoy aquí pues lo gané Dios me lo dio se puede Fue más mi fe lo gané a puro caro huele Dijeron que no que yo no iba a poder La miré difícil pero me rifé Lo hice por mis huevos pues le batallé Ahora quien se ríe cabrón pero pues Dijeron que no que yo no iba a poder La miré difícil pero me rifé Lo hice por mis huevos pues le batallé Ahora quien se ríe no puede ni usted No le rajo Aunque me ven pa' bajo Otro poquito y la cuajo Con los fajos y la atajo No le rajo Aunque me ven pa' bajo Otro poquito y la cuajo Primero Dios Con los fajos y la atajo Primero Dios Verde, blanco y rojo hasta que me muera pa' Madrecita yo soy un guerrero Siempre orgulloso de donde salí Si un día me tocas y un día me muero Como leyenda si me quiero ir Madrecita yo soy un guerrero Madrecita yo soy un guerrero Llevo la sangre de donde nací No le rajo 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 Pues yo me siento orgulloso porque por ejemplo, yo vengo del barrio, siento que la canción pues está dirigida así para bandas de barrio porque siento que en el barrio pues también hay talento, hay gente con sueños Papá, ¿le puedes decir a mi mamá si me puedo quitar mis trenzas? Muero, a veces siento que me muero, no puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero cada que te vas yo me muero, me falta siento que te quiero me hace sentir mil mariposas, que raro me siento porque yo me muero cada que te vas de mi lado, me siento demas aguitado, me siento raro que no se lo que me esta pasando tú eres lo que yo más quiero en mi mundo, te pienso ya cada segundo me duele el corazón porque no te tengo conmigo una habitación oscura queda cada que te vas mis ojos tristes también ganas de llorar es tan difícil ya no lo puedo ocultar vuelve, 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 vuelve conmigo anda y después te vas dame un abrazo que ya no puedo esperar, me estoy muriendo solo de tanto pesar muero, a veces siento que me muero, no puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero cada que te vas yo me muero, me falta siento que te quiero me hace sentir mil mariposas, que raro me siento dime, anda dime si fue el destino porque no puedo creer los días pasan y yo esperándote a ver el tiempo mar ya no se quiere detener vuelve, 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 vuelve conmigo anda y después te vas dame un abrazo que ya no puedo esperar, me estoy muriendo solo de tanto pensar como ves si fue en un día y vemos como le hacemos para volver a mirarla de nuevo, después corremos a donde sea voy contigo, tu sabes que nos queremos mas no puedo asegurarte que lo que quieres seremos porque una habitación oscura queda cada que te vas mis ojos tristes también ganas de llorar es tan difícil ya no lo puedo ocultar muero, a veces siento que me muero no puedo seguir pero quiero tenerte conmigo un momento para abrazarte porque yo me muero cada que te vas yo me muero me falta siento que te quiero me hace sentir mil mariposas que raro me siento ayo, ayo Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que los recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que los recordaba Me duele el cora y neta que por pocos me mataba Prendí un cigarro, de nuevo caigo en el vicio Tantos problemas me están sacando de quicio Quiero matarme, aventarme del precipicio Porque no ha valido nada, tanto pinche sacrificio Amanecí con un dolor en el maldito pecho Con un recuerdo borroso, no sé qué habría hecho Pero dolía y era tanto el frío bajo el techo Me congelaba, me dolía, me tenía derecho A un camino tan oscuro por la soledad Estaba solo, cero ruido, hasta miedo me da Es un infierno esta vida que me fue a tocar Malditos sean mis demonios, me quieren matar Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela, vete a apagar la vela Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Si va a doler, si va a doler que duela Y anda mariposa vuela, se va a apagar la vela Ah, vuela, eh, vuela Pero llévame contigo, quiero que seas mi abrigo Hey, vuela, eh, vuela Pero llévame contigo, que tengo tanto frío Oh, tengo frío, me estoy congelando ahora Me estoy durmiendo, tengo miedo, la calanca llora Llama a emergencias, que es la muerte esta que me devora Me va a llevar, dice que se llegó mi hora Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Ay, 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 ay Oye, Tani Prendete otro loco La chis pasiva está en la casa, cabrones Eh, G, W San Luis Sonora Oye Es el Empty, papá Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado Seis, cinco, tres, represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta raquetera No me digas que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi corazón, siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigo Creen que me la creo yo nomás me río Yo soy lo que traigo él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na 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 Pero na 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 Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo Que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo pa' del terreno Me voy calmado todo toce neno Soy mexicano de orgullo amor neno Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega todo bien rayado chamaco que peca Me faltan tornillos me faltan tuercas Hazme mala cara te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé dame todo tu dinero Ya le llovió les cayó el mero mero Tape gotera traigo un aguacero No ponga perro pa' ese pendejo Hace un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante nunca paso de cangrejo Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salio el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salio el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Sravipa Y yo La chispas sirvamo Estai la casa San Luisovadora centimeters two two Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdono Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto Que no te imaginas La daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes Ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás Ya no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados se cierra esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Porque quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás Me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo Como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo Me siento algo raro Extraño tus besos También tu regaño Quiero que sepas Que ya hace unos días Me encontraba perdido En la bebida En una cantina Miré a tus amigas Les pregunté que sí Como seguía No contestaron Ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro Ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar En todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, 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 ey Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así nomás, viejo Duroca, borca Salvo y recolorado Sonora, viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro, no so por tú Esta vida aquí, mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Abrázame Ya no más salud Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta traquetera No me digas que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi corazón siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigo Creen que me la creo yo nomás me río Yo soy lo que traigo y me pego un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo Que vergas critican Si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todo todo seneno Soy mexicano de orgullo, moneno Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega Todo bien rayado, chamaco, que peca Me matan tornillos, me faltan tuercas Hazme más la cara, te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya le lloró, vio, le cayó el meromero Dame gotera, traigo un aguacero No ponga perro para ese pendejo Haz un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante, nunca paso de caldero Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Dime lo todo Dime lo todo E E E W Es el Efty papá La chispa si yo estoy en la casa San Luis Sonora México Chispa si yo estoy en la casa Chispa si yo estoy en la casa